El Señor es mi pastor y nada me faltará Que terrible cuando podemos identificar un adorador Que tremendo cuando, mire a mi yo presto atención cada persona que habla y como testifica Y me gusta mucho el testimonio de esta obra del Señor Comienza con un tratado, comenzó con que? Con algo pequeño Predicábamos que aunque tu principio haya sido pequeño tu postre de estado será muy grande Y yo creo que lo que empieza pequeño pareciera como si no va a tener más letras en el libro Pero que terrible que el que escribe desde el cielo se llama Dios Y cuando comenzó, aleluya, comenzó con un adorador Comenzó, dile que está a tu lado, comenzó con uno Y lo que comienza con uno se multiplica O que lo que comienza con uno se multiplica Me parece que no hay oídos abiertos Lo que comienza con uno se multiplica Y que terrible cuando un adorador, Joel comienza a conocer la esencia de lo que es adorar Lo que es adorar es multiplicación, Mary Lo que pasa es que tenemos la mentalidad un poco como no correcta Nosotros siempre, aleluya, pensamos negativo Pero el adorador tiene algo, aleluya, especial Que esté lo que esté sucediendo Siempre se mantiene adorando a Dios, Mary Y mientras te mantienes adorando a Dios Es algo que comienza a abrir camino, Joel Hay algo que tiene la adoración terrible Y es un antídoto contra el mismo enemigo Que cada vez que ve un adorador dice ¿A dónde viene ese? ¿A dónde viene ahora? Ahora va a abrir camino Oh my God, la adoración abre camino Por eso es que la duvía nos habla Que en medio de que Saúl estaba siendo atormentado Aleluya, por un demonio Pidieron a uno que supiera adorar diferente Y de repente hay que ser este Aleluya, el adorador tiene algo diferente Ay, 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 ay Y buscaban a uno Y alguien dijo Hay uno que se llama Darí Y tiene Y tiene en sus manos una alfa Ese no adora como cualquiera Ese adora diferente Es terrible que este sitio Pudo haber sido una discoteca Este sitio pudo haber sido una barra Este sitio pudo haber sido Un lugar donde hubiesen muertes Pero Dios dijo Este sitio es sitio de vida Y como se sacó la noche Por eso se sacuda el polvo al diablo Y dice De aquí me está sacando mucha gente Ay, 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 ay Donde está el pueblo Que dijo Yo voy a ser Un adorador de excelencia Como este lugar se llamó Lugar de vida Donde hay un adorador Causa que el ambiente El ambiente de muerte Se transforme a vida Toca el que está a tu lado Dile Tú tienes que ser diferente Tócalo, Nery Tócame Tenemos que ser diferentes Hay que ser distintos Hay que ser diferentes No podemos ser igual que aquel No, no, no Hay que ser diferentes Es que yo no puedo invitar al otro No, no, no Yo voy a ser diferente Tengo que ser diferente Porque si yo soy un adorador Tú no alabas como yo alabo No, yo voy a ser diferente este año Dile que está a tu lado Tú no alabas como yo alabo No, no Tú no alabas como yo lo alabo Tú estás muy calladito No, no, no Tú estás muy calladita No, yo no quiero gente calladita a mi lado Si tú estás calladito en mi banca Mejor muevesme de mi silla Yo quiero gente Si tú estás a mi lado y estás calladito Mejor muevesme de mi silla Pero yo quiero gente que adore diferente Mira yo David comenzaba a tocar el alba Le trajeron al brujo Le trajeron al espiritista Le trajeron al mago Le trajeron a los tramposos Le trajeron a los mentirosos Le trajeron cuanta gente adivinaba Y nadie le podía calmar el asunto a Saúl Tú sabes cuanta gente tú llegaste a visitar Antes de venir a esta iglesia Y todavía tiene los oídos abiertos Escuchando gente que te dice que todavía estás aquí ¿Sabes qué? Dile mira yo fui a cuanta esquina había Y nadie me quitó Lo que Jehová Dios me ha dado En ese lugar Se llama tabernáculo de bendición No, usted no está entendiendo todavía Miren que está su manila Si estás en mi banca y no estás adorando Más te vale que adores Aleluya Estás muy cómodo Aleluya Deje de estar diciendo al Espíritu Santo Estoy cansado Cansado está el diablo y su demonio Yo voy a adorarle porque soy un adorador de excelencia Ay, 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 lo siento a Dios Aleluya Hay gente como que está diciendo Estos dos locos están predicando juntos Ahora sí se me dio Dios Aleluya Si tú no estás adorando en mi banca Más te... Míralo, 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 míralo Dile o eres de excelencia o eres de excelencia Es terrible el poder de Dios Este día decía al Señor Mientras estábamos en toda la preparación Yo le decía a Joel Veo una multitud terrible en este lugar Esto empezó con uno Estos se unieron dos Y dos se pusieron de acuerdo Esto continuó con dos Se pusieron de acuerdo Vamos entonces a multiplicar este asunto ¿Cuántos te estás ganando de lo que lleva el 2011? Te estás quedando atrás Gánate a alguien para Cristo Tráete al borracho Tráete a la prostituta Tráete al que nadie quiere Móntalo en tu carro Aunque tenga que poner un plástico Alaba a los que él vive Sí, porque es este así tan piqui Que no monta a nadie en el carro Móntalo en el carro Mírate, después lo laves y le echas pupurrí Pero hay algo que te estoy diciendo Jehová te está llamando A que te ames a alguien para Cristo Este sitio está muy vacío todavía Ay Dios mío Tú no estás entendiendo Que Jehová te quiere trabajando Porque es hora de tocar el alfa El adorador va a tocar el alfa Cuando tú tocas el alfa Causas cambio en la almofre No, no, no Usted no está entendiendo Aleluya Cuando tú tocas el alfa El endemoniado se incomoda Yo no sé si usted ha llegado a su trabajo Y la gente anda endemoniado Mi hermano Anda con unos carácteres Y quieren pelear con todo el mundo Pero tú mira y sonríelo Y dile Dios te bendiga Con los dientes abiertos Así para que te vea Para que el diablo diga Mira hermano Una gente enojada Usted le sonríe Y se le va el gozo Se le va todo lo que tienen encima Un adorador de excelencia ¿Sabe por qué la gente no adora en la iglesia? ¿Sabe por qué usted no adora aquí? Y está ahí constantemente en lucha Y está ahí así miren ¿Entro o no entro? ¿Alobo o no alobo? Porque el adorador de excelencia Es un estilo de vida Te lo voy a explicar Me levanto adorando Me cepillo adorando Me peino adorando Salgo del baño adorando Le doy un besito a mi esposa adorando Aleluya Voy para el trabajo adorando Lo que pasa es que usted se levanta Y no ora No adora Se cepilla Y se mira en el espejo Uy que feo me mira No a nada Aleluya Y sale de la casa Y ni un besito a la esposa Eso es parte de la adoración hermano No usted no está entendiendo Aleluya Ni oró para irse para el trabajo Para que Dios lo cuide Y va en el carro y no a nada Mire hermano Por eso es que usted tiene problemas para alabar Pero si usted hace las cosas al revés Y comienza adorando en la mañana Y adora en la tarde Y adora en la noche Constantemente la gente va a decir Ese hermano es un adorador de verdad Porque nada lo detiene Y es una adoración De excelencia Una adoración de excelencia Joel cuando nosotros adoptamos el estilo de vida De esa manera Mire hasta cuando se voltea en la cama Dice un aleluya Es algo como que le sale de repente Inesperado Se da un tropezón Y ya no dice las palabras que antes decía Alaba Porque a veces se te zafan Y Jehová Dios te está llamando A que tú puedas ser un adorador de excelencia Que en medio del momento apretado de tu vida No hay para pagar esto No hay para pagar esto otro Pero todo lo hago Adorando Un predicador amigo mío Fue para África Y mientras visitaba una casita No como las casas de nosotros Una casita con palos y todo Aleluya la mujer Aleluya Mientras hablaba con el predicador amigo mío Aleluya Vino un ventarrón Y la casa se cayó de un lado Aleluya Impactante fue la cosa Que el predicador Cuando llegó Ella estaba barriendo la tierra No sé si en su país Usted barría la tierra Para que se viera un poquito Bien bonito Aleluya Porque ella decía Viene el predicador Viene el predicador Aunque sea que la tierra se vea bien Pero se cae la casa Aleluya De madera Y de palitos Y de bambú Aleluya Y de repente Cuando el predicador se va a ir La mujer Valaria Que se cayó Aleluya Y ella comienza a alabar En el lenguaje de ella Y él dice Él le dice al traductor Yo siento como que ella está haciendo Una adoración No entiendo su lenguaje Aleluya Pero entiendo que en el espíritu Ella está alabando Y sabe lo que decía La alabanza de la mujer Todo lo hago adorando Todo lo hago Y ella se pregaba Si hay que doblar un palito Aleluya Y adoblaba otro Gloria a Dios Aunque se te esté cayendo la casa No, no, no Es que tu morita está bonito Pero cuando llegas a la realidad de tu casa Que te encuentras con el carácter de tu hijo Que el carácter Cuando ves el carácter Aleluya Gloria a Dios Mi alma te alaba Mi alma te glorifica Todo Diga conmigo Todo Todo Lo hago Adorando Es que la adoración rompe cadenas Es que la adoración trae libertad Y me gusta la demanda del cielo Cuando dice La hora viene y ahora es Cuando los verdaderos adoradores Serán los de Tabernáculo de Bendicida Aleluya Serán los de Tabernáculo de Bendicida Serán Ahora estoy en Chicago Y estoy en North Carolina No, no estamos en Boston Estamos en Charles North Carolina Y ya este sitio está abierto Es hora de abrir el otro Aleluya Este sitio está abierto Y hay que buscar más adoradores Hay que buscar adoradores para ti Pero ya es hora de abrir el próximo Aleluya Y vaya a venir adoradores de excelencia Y esto no se puede atrasar Esto tiene que continuar Esto tiene que continuar Cásate compadre Aunque tengan duras pruebas Yo no voy a llorar Jesucristo es mi pastor Y nada me faltará Y aunque pase lo que pase Yo no me moveré Voy a vivir confiado Soy en Jesús Y por eso digo que Él llenó mi casa con poder Con poder Con poder Él llenó mi casa con poder Con poder y con poder Él llenó mi casa con poder Con poder Él llenó mi casa con poder Y quiere llenarte a ti también ¡Gracias!